Abri las puertas y paso, vino a traer la inspiración Ni frío ni calor, y hoy de noche sale el sol Partí dejando atrás, el sueño y el calor que tú me das Revuelto en el colchón me llevo la imaginación, la soledad me sorprendió Mis pasos son continuación, y hoy de noche sale el sol Prefiero no volver a ver, el invierno es solo una estación Que tan lleno sea vacío, que tan claro se haya vuelto oscuro Que no quede nada en mí, que sea puro Si tú me llevas a andar sin más, si me sorprendes el sueño al llegar De la visita a una página escrita, si tú me incitas prender el mar Si no me llevas a andar sin más, si me sorprendes el sueño al llegar De la visita a una página escrita, si tú me incitas prender el mar Que tan joven sea tan viejo, que jugando llegue la tranquilidad Cualquier mentira me valdrá, cualquiera para combatir la oscuridad Que apartado del hogar, no encuentres sitio donde anclar Revuelto en el colchón me llevo la imaginación, la soledad me sorprendió Mis pasos son continuación, y hoy de noche sale el sol ¡Gracias! ¡Gracias!